Y aquí estamos en esta mañana nublada de la 98.3 FM Vive, con el contador Agustín Insaurralde, que está con una comunicación telefónica importantísima, la esperábamos, porque es una persona que ha sido funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba, pero sobre todo un catedrático, un profesor, autor de libros. Sí, estamos saliendo. Ahí está, ahí está. Agustín ya lo tiene en línea, ya lo tiene en línea, así que lo presentamos, Agustín, primero un poquito, decimos de quién se trata y después le damos la palabra. Sí, lo tenemos al audio, él es José María Laceras, licenciado en Administración y Contador Público, ha sido exministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, también, bueno, es un catedrático, profesor de varias universidades, que ha escrito libros que son referencia en lo que es la administración pública y, bueno, en esto de la radio, la columna de Finanzas, no queríamos perder la oportunidad, aprovechando que lo conocemos previo a esto, de saber su opinión, ¿no?, respecto a lo que son las cuentas nacionales, cuál es su sensación. ¿Cómo le va, José María? Lo estamos escuchando. Altavoz. Parilla, y especialmente contigo, que ha sido uno de mis tantos alumnos que he tenido, pero esencialmente siempre el mayor recuerdo, porque ha sido un alumno destacado y muy interesado por la cuestión pública. Bueno, respecto a tu pregunta, leer un diario, escuchar una radio, que nos está hablando del derrotero de nuestras finanzas públicas nacionales, las cuentas nacionales, que van por muy, muy mal camino dentro de una política neoliberal que se ha repetido nuevamente en la Argentina y que ha dejado esta situación realmente muy, muy, muy difícil en las cuentas nacionales, un país que ha aumentado su endeudamiento, que ha aumentado su índice de pobreza, que ha caído la actividad económica, ha aumentado la desocupación, hay una crisis muy, muy difícil en muchas empresas nacionales y fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas sobre la cual recae la mayor parte de nuestra producción y la mayor parte del empleo, queridos amigos. Existen muchas explicaciones siempre o intentos de explicaciones a cuál es nuestro problema en Argentina, por qué siempre volvemos a caer en el mismo justamente problema de inflación elevada, de sobreendeudamiento. Algunos le echan la culpa a la emisión, otros a una estructura productiva desequilibrada que tiene la Argentina, otros al exceso de gasto, que bueno, es causa de la emisión, o la emisión es consecuencia justamente del exceso de gasto. ¿Qué cree usted, para los que nos están escuchando, qué es el problema, como opinión simplemente personal? No, nunca hay una causa única en ningún orden de la vida, posiblemente muchos de los que nos están escuchando sean amas de casa y les sale mal una comida y uno no se lo puede imputar a un ingrediente en particular, hay muchas causas que ocurren. En la Argentina, sí, hay muchísimas causas que ocurren, pero aquí hay un problema de exención fundamental, aquí hay un problema estructural, donde el país se ha concentrado cada vez más en Buenos Aires, no solo en las decisiones políticas, sino también en las decisiones económicas, y un país que no ha diversificado su actividad económica, entonces en vez de estar exportando, por ejemplo, nuestra producción de soja a través de los cientos de soja, lo mismo pasa en todos los granos, o en gran parte de nuestra actividad económica industrial, donde tenemos buenas industrias, tecnologías de punta en algunas áreas, nuestro nivel de exportaciones, con la cual se financia buena parte del gasto o en las importaciones que deberían estar destinadas a la actividad productiva, se exportan a lo que se dominan los cómodos, o sea, el grano de soja, maíz, sin ningún tipo de procesamiento, ¿no? Además de esto, de políticas absolutamente enredadas, que no ponen la óptica en la demanda. Si nosotros no tenemos trabajadores que tengan un buen nivel de ingresos, que generen un mercado interno, una demanda interna sostenida, nos encontramos con esta crisis recurrente que se cae a estos endeudamientos, al bombero de las finanzas internacionales, que es el Fondo Monetario Internacional. Y esto no lo digo desde una posición ideológica determinada, sino que esto lo sostienen, economistas liberales puros, como el caso de Melconiano, o el propio Regerado, que ha hecho una crítica muy fuerte respecto a esta salida de emergencia, de endeudarnos, y un endeudamiento que no va a la actividad productiva, es un endeudamiento que está financiando nada más ni nada menos que la fuga de capitales. El fuga de capitales que no lo hacen los sectores de clase media, el ciudadano común, este fuga de capitales lo hacen grandes grupos especuladores, Agustín. No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la falta de agregado de valor que tiene Argentina, o que no tiene justamente Argentina, en sus productos primarios, nos tiene en esta trampa y se vuelve a caer en esta postura de estructura productiva desequilibrada, si se quiere. Con todo lo explicado y comentado por usted, ¿qué perspectivas hay de un...? Porque se empieza a hablar, empiezan a aparecer los fantasmas del default, ¿no? Y si bien algunos dicen que las condiciones no están dadas, que se cuenta con la capacidad de repago, hay otros que no lo ventan así y tienen sus argumentos. No sé qué cree al respecto, cuál es su visión, porque hay muchas opiniones y son todas respetables, pero obviamente siempre también es bueno escuchar a los que más saben del tema. Sí, yo creo que si se actúa a tiempo no hay peligro de caer nuevamente un default en la Argentina, salvo que este gobierno nacional siga con su irresponsable administración fiscal. Hay muchas, muchas soluciones por el lado del gasto, por el lado de los tributos, hay una fuerte todavía evasión en algunos tributos importantes en la Argentina, se pueden hacer correcciones en el gasto, y seguramente una jornada política económica muy lejano a caer un default o no pagar la deuda, nos va a tener que llevar necesariamente a una renegociación con el único prestamista que hoy tiene la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Para eso Argentina necesita formular un fuerte consenso interno, un gran acuerdo político que incluya políticas económicas estables, como hablan hoy todos los políticos, buena parte de los economistas, y que este gobierno, que es un gobierno para mí fallido, con el triunfo electoral en el año 2015 y la oportunidad que se lo dio, rifó los dos primeros años de su gobierno en política realmente nefasta, sin tenderle la mano al resto de los argentinos, inclusive a algunos que no habíamos votado a este gobierno, que seguramente por convicción, por patriotismo, no íbamos a plegar a buscar una salida que fuera sustentable para la Argentina, que es lo que hoy falta. Buenos días, los saludo aquí desde la FM Vive 98.3, bueno, muchas gracias por esta comunicación, estamos con Agustín, que también le agradecemos porque tuvo la idea de llamarlo, porque usted es una persona que no solamente tiene la teoría, sino también tiene la práctica, ¿no?, ha sido funcionario, y bueno, y está mirando muy en detalle desde su especialidad lo que está pasando en la Argentina y lo difícil que puede llegar a ser salir, ¿no? ¿Qué puertas de salida tenemos en un momento como este? Profundizando lo que decía recién, hoy la Argentina necesita un gran acuerdo político que necesariamente habrá que esperar los resultados electorales de las elecciones nacionales en los próximos meses. Yo he estado haciendo un registro de todo el arco oficialista, de parte del arco oficialista, de economistas del arco oficialista, y buena parte de los economistas del arco opositor, salvo siempre los sectores ultra, de la ultra izquierda, la ultra derecha, estoy hablando de economistas que han estado en el anterior gobierno nacional, el caso de Lavagna, que fue ministro de Economía de la Argentina, el caso del mismo Kicillof, que fue ministro de Economía de Cristina K. Ingner, y muchos de los economistas, algunos de los cívicos radicales, que están replanteando necesariamente un plan económico que sea inclusive, que fomente la demanda interna, que genere divisas suficientes a través de la protección de la industria nacional, y una necesaria renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho estos préstamos, imponiendo políticas de ajuste que están muy alejadas de las posibilidades de una salida sustentable de la Argentina, repitiendo las mismas políticas que llevaron al desastre económico de la convertibilidad de los años 90. Aquí sigue Agustín, con una pregunta, sí Agustín. Bueno, recordando también su paso, como decía Analia, como ministro de Finanzas, voy a contar una infidencia, yo hablaba con José María, previo a que nosotros ganemos las elecciones aquí en el municipio, y le pregunté, por algunas preguntas que tenía respecto a las finanzas provinciales y municipales, o las finanzas públicas en general, eran las preguntas, porque, bueno, como le digo, él fue profesor mío y era un catedrático en la materia, y usted, recuerdo que me había contado que en ese momento habían tenido la oportunidad de ir con De La Sota a hablar con De La Rúa, y me había comentado, no sé si recuerda, que ustedes le habían dicho que él tenía que devaluar, que no le quedaban muchas opciones más que devaluar, y que él les respondió que no podía hacer eso. En este momento estamos en esta presión, o este dólar que está subiendo, para entrar un poco en la actualidad, no le parece que se asemejan por momentos los escenarios, o los contextos, las situaciones, las políticas, a aquella época, sin hablar de un 2001, ¿no? Nada más lejos que eso, o nada, no tan lejos, depende, pero que por ahí volvemos a esa situación, ¿no? Recordando aquel momento. Sí, hay algunas situaciones diferentes. En realidad, en ese momento había una paridad a rajatabla 1 a 1, que ya todos aquellos que estaban en el mundo económico final, al cero, sabían que se caía a pedazos, la convertibilidad estaba en crisis en el año 95. Yo recuerdo muy bien esa reunión que el entonces gobernador de la Sota, el presidente electo de la Rúa, le sugirió, le aconsejó, él era el responsable del gobierno nacional, salir gradualmente de la convertibilidad. Bueno, de la Rúa, este, sujeto a su campaña, a su promesa electoral, que un dólar era un peso, y bueno, se lo llevó puesto a su gobierno, pero también lo más grave era que se llevó puesto al país. Hoy, en realidad, no hay una convertibilidad una a una, no hay esa rigidez, pero el país está devaluando permanentemente. O sea, hoy los mercados van imponiendo ese grado de desconfianza que se está manifestando, indudablemente, en un riesgo país altísimo, muy alto el riesgo país, y esta situación, si bien es diferente, está causando el mismo daño en forma... Yo diría que hay una diferencia, que hay esta devaluación de todos los días, está causando un daño gradual a la economía argentina, que se va viendo con el tiempo. En cambio, la convertibilidad, cuando cayó en pedazos, fue un daño de shock, ¿no? Esta es la única gran diferencia, pero desde el punto de vista de los resultados de estas políticas neoliberales, son idénticos, son similares. Bien, bueno, de mi parte también agradecerle desde ya, y como última pregunta, en su momento, para los que no saben, él fue el autor del descuento del 30%, ¿no?, aplicado por el exgobernador, ¿no?, de la SOTA. Y en su momento, ustedes lo plantearon como una campaña que no solo cumplieron, sino que creían necesaria, ¿no?, para la salud de las finanzas provinciales y de la provincia en general. ¿Usted cree que en este momento se requiere una baja en la presión fiscal a nivel general, ¿no?, nacional, provincia, municipios, Estado en general, porque está esa cuestión, ¿no?, de fondo, de que la presión está alcanzando niveles altos. Y bueno, comentanos un poco el porqué también decidió en su momento llevar adelante esta propuesta. No, no es dogmático bajar impuestos un 30%, uno puede bajar impuestos el 10%, el 50%, hay que ver caso por caso y contexto por contexto. Cuando yo, como responsable de los equipos técnicos de la SOTA y el equipo económico, le acerque en campaña electoral al doctor de la SOTA esta propuesta de rebaja, nosotros estábamos analizando como Santa Fe, que era una provincia similar a Córdoba, una estructura, población, como se dice, una hermana gemela, con una presión fiscal teórica en un... cerca de un 30% menos recaudada más corto. Entonces había que mejorar el sistema de recaudación de la renta que pagaba el que quería y el que no quería no pagaba a fines de los años 90. Esa era la realidad. Era un desastre la administración fiscal. En el caso hoy de los impuestos habría que ver caso por caso y hay un caso muy especial, ¿no es cierto?, en el cual sí se podría atacar, pero yo no me atrevo a decir es el 30%. Seguramente puede ser un poco menos con mucha cautela, pero por ejemplo en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que no debería existir una gran evasión, elusión fiscal, hay cerca de un 40%, algunos al 50% de descuplimiento tributario. Entonces nosotros pudiéramos mejorar en paralelo a disminuir la evasión fiscal a través ya de la bancarización de toda la economía. Se va en eso, pero hay que llegar a un sistema de bancarización. Total, seguramente se puede hacer un ajuste bajando esa presión fiscal y por supuesto un buen sistema de percepción del impuesto a las ganancias que hoy está cubierto de alguna manera esa falta de pago de los grandes contribuyentes con este injusto cobro de impuesto a las ganancias de los sectores trabajadores, inclusive de menores recursos, pero más graves. Bueno, realmente muy nutrida esta conversación. La pregunta, yo me quedo con una palabra más que una pregunta, usted habló de patriotismo y bueno, hace falta eso, creo que en materia de política económica o de plan económico, hay que pensar en un plan económico que sea para la Argentina y no para que la plata se vaya afuera, ¿no? Un poco eso sería la idea. Sí, sí, sin duda. Y esto tampoco a nadie va a ser un nacionalismo, de cerrar la frontera. No, 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 muy alejado de eso, sino que defender lo que es la moneda nacional, la divisa, integrarse al mundo, pero integrarse al mundo no exportando granos de soja, sino soja procesada. Bueno, ustedes ahí en la zona de las varillas tienen una fábrica de tractores que renació de una crisis y que debería hoy ser una de las grandes frantera nacionales, que lo es, sin duda, pero con un sistema de exportación que realmente desarrolle la industria agrometal de la Argentina, como hay en muchas otras localidades del país. Claro, y esto es lo que le da unidad y fuerza a un proyecto que seguramente muchos economistas y muchos políticos de la Argentina comparten. Así que me parece que ya partiendo de una base como esta, bueno, podríamos estar en buen camino para tener una luz de esperanza, ¿no? Sí, 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 como hablamos de hacer un gran acuerdo nacional y terminar con este sistema especulativo de códice financiera que tan malo ha hecho el país y que es el Papa Francisco ha hecho a través de un documento muy, muy interesante que yo he dado a unas charlas el año pasado acá en la legislatura sobre las cuestiones económicas y financieras en el mundo, un documento desconocido y que nadie habla de ni terminar con el mercado ni terminar con la empresa privada ni que todo sea estatista no, no, muy alejado en eso, ¿no es cierto? sino teorizar la economía productiva sobre la economía especulativa. Bueno, me resta agregar esto de que, bueno, es importante que esté arrojando la formación universitaria profesionales con esta mirada, ¿no? como Agustín que hoy es funcionario a nivel municipal y, bueno, tienen este tipo de formación que es muy importante me parece que... Sí, 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 sin duda sin duda, sin duda El que los jóvenes salgan con esta mirada es también una esperanza Sí, es muy, muy inquieto y yo confío mucho en la gente joven hay muchísima gente joven que está muy preocupada por las cuestiones nacionales no solo en el mundo de la economía político joven todo el ambiente cultural y como se dice una movida realmente muy, muy interesante de lo que es la juventud en la Argentina y fíjense, Analia que todos los jóvenes que se van del país por aventura o por buscar nuevos rumbo realmente triunfan en todo el mundo y esto es parte de un sistema social y educativo en la Argentina que hoy es un valor realmente es un valor importantísimo como por ejemplo el sistema educativo de la Argentina con nuestra universidad pública Bueno realmente un gusto haber dialogado con usted ojalá que haya otro nuevo contacto por ahora le agradecemos lo dejo aquí con Agustín que es su discípulo por lo que estamos viendo Bueno, bueno muchísimas muchísimas gracias Bueno, gracias Gracias, buenos días Bueno, José María de mi parte simplemente agradecerle Cualquier cosa que te sea útil y cuando venga por Córdoba conversamos toma un café Dale, seguro va a ser así le agradecemos este tiempo y le mandamos un fuerte saludo Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente de las AIS Hasta luego Ahí está Ahí está Este era el contacto que nos ha sorprendido Agustín porque nos ha traído una palabra muy especializada muy esperanzadora en materia de posibilidades de salir de esta crisis con una mirada académica porque lo importante es que en estos espacios de conducción haya personas que tengan este nivel de formación ¿no? Me parece que vos mismo decías una persona que él contaba que ha dado charlas que ha publicado libros que tienen que ver que rigen de algún modo no sé qué cátedra pero es de finanzas Sí, finanzas públicas en la Universidad de Córdoba En la Universidad Nacional de Córdoba Actualmente ya se ha jubilado No, realmente es muy valorable que nos den estas personas nos den su tiempo para simplemente decir lo que piensan nadie nadie les les dice qué pensar ellos ya tienen la suficiente experiencia como para tener una opinión formada propia por los años transcurridos los libros escritos las situaciones vividas como nos contaba ¿no? estuvo sentado al frente del expresidente en su momento cuando le hacen una propuesta y él da los motivos algo que obviamente desconocíamos esa charla seguramente la mayoría y nos permite armar o secuenciar la Argentina con su opinión y recompensemos que él era a los 20 y pico ya estaba de secretario de gobierno si mal no recuerdo en la ciudad de Córdoba o de me parece que de economía ahora no lo recuerdo bien pero recuerdo que me lo había contado entonces las ha vivido todas por así decirlo no se la contaron no se la contaron las vivió todas y bueno siempre es bueno tener la experiencia sumada a todo no hay que dejar nunca de lado la experiencia y el saber porque es la clave básicamente claro él conoce estos vaivenes de la Argentina ha sido parte y bueno y está viendo ahora la salida hacia donde tiene que ser para salvar a la Argentina justamente si es la salida que todos proponen que siempre es cierto es más fácil proponerla que hacerla al final porque viste el consenso nacional que es lo necesario para un país o una empresa si no tiene los consensos claro entre todas sus partes que son la ciudadanía en este caso en lo que es el gobierno vendría a ser el gobierno las empresas y la ciudadanía en general si no tienen un consenso y un objetivo común y nunca van a poder salir adelante claro si hay uno pateando para otro lado y no todos para el mismo lado y eso es lo que falta en la Argentina claramente claro a lo mejor están de acuerdo algunos sectores y otros no la ciudadanía claramente gran parte de la ciudadanía está sufriendo en este momento con este plan económico parece que pasamos de una forma al otro extremo no encontramos el término medio y eso es lo que hay que buscar parece esperemos que bueno quien gane o siga este gobierno venga otro gobierno encuentre ese punto intermedio que conforme a la mayoría ese es el rumbo claro este rumbo que hay que seguir gane quien gane esa es la idea esa es la idea y bueno por suerte hoy escuchamos a alguien que sabe mucho que sabe mucho la verdad que sabe mucho así que bueno esto es todo por hoy gracias Agustín muchas gracias por habernos traído esta palabra especializada gracias gracias